Continuamos con la información hasta Cochabamba, acribillaron a un hombre en pleno centro de la ciudad, Percy Rivera adelante con mayor información. Así es, estamos ubicados ahora mismo en la calle Uruguay, lanza unos pasos nada más de lo que es conocido como el mercado Calatayudo aquí en Cochabamba, en este edificio de tres plantas donde existen departamentos, en el tercer piso específicamente es donde esta persona fue victimada con dos tiros según los datos preliminares que se tienen. El Ministerio Público ahora mismo está haciendo el levantamiento del cadáver al interior, son dos personas que han sido aprendidas y una persona arrestada. Se vienen realizando los peritajes correspondientes en el domicilio, en la vivienda, en el departamento donde precisamente fue encontrado este cuerpo. El hombre en cuestión es un hombre de entre 25 a 30 años quien vivía en el tercer piso de este edificio. El fiscal encargado del caso ha llegado hace minutos nada más, no quiso brindar ninguna declaración, hay bastante hermetismo al respecto, solamente se conocen estos datos preliminares que les estamos brindando, los peritos igual han ingresado, se están realizando los peritajes correspondientes como lo decíamos, los vecinos, los comerciantes más que todo porque este sector está lleno de comerciantes pues no habrían escuchado absolutamente nada, aparentemente se estaban realizando trabajos aquí al exterior por parte de la empresa de energía eléctrica y estos trabajos precisamente no permitieron que se escuche absolutamente nada. Las comerciantes, si ustedes observan en este sector, han mencionado que desafortunadamente ninguna de ellas escuchó nada. Se habla de que el hombre sería de nacionalidad boliviano, lo reiteramos, de entre 25 a 30 años. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se encuentra ahora mismo en el sector, homicidios específicamente, realizando los peritajes correspondientes, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está encabezando esta noticia en desarrollo, mientras la policía intenta de alguna forma que circule la gente que está en el sector, hay mucha gente que está acercándose, aproximándose a la zona para ver, para enterarse de lo que ha pasado, la curiosidad de la población en este sector pues está haciendo que se descontrole un poco el tráfico vehicular en la zona, mientras los peritos vienen ingresando al edificio. Lo reiteramos, en este edificio de departamentos, en el tercer piso, habría sucedido este hecho que está en desarrollo. En minutos más tendrían que ya trasladar el cuerpo al Instituto de Investigaciones Forenses para la Autopsia de Ley y en ese momento vamos a intentar también obtener ya una declaración por parte del fiscal y también del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que nos brinde algún informe preliminar y más información al respecto. Percy, reiteramos, son tres los arrestados, vemos en imágenes compartidas. Ya cuando efectivos policiales están llamando a tres personas que estaban escondidas en medio del mercado. ¿Cuál es la información que se tiene? En realidad son dos personas aprendidas y una persona arrestada. Estas tres personas se encontraban al interior, al interior del domicilio, del departamento, donde se habría encontrado precisamente a este hombre sin vida, con dos tiros lo decíamos. Es precisamente lo que se tiene hasta el momento. Dos personas aprendidas y una persona arrestada. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a nivel nacional ahora mismo nos puede brindar un informe preliminar de la situación. Bueno, hemos estado presentes acá para hacer el levantamiento legal de cadáver de una persona de sexo masculino, el cual habría recibido aparentemente un impacto de arma de fuego. En este momento el personal y el equipo multidisciplinar del dirigente de la República y Policía está realizando el levantamiento. Al momento tenemos dos personas aprendidas y una arrestada, los cuales han sido trasladados hasta la dirección departamental de la PELCC, donde se están tomando las declaraciones respectivas. ¿Cuál es la nacionalidad del hombre? Aparentemente es boliviana. ¿Qué edad? ¿Aproximadamente? Aproximadamente 35 años de edad. ¿A qué se dedicaba? Estamos en pleno proceso de levantamiento legal del cadáver e inicio de la investigación sobre los móviles y las diferentes hipótesis. Todavía no me puedo referir, ya que decían que estamos abordando las declaraciones de las personas aprendidas y arrestadas. ¿Puedo explicar las personas de familiares? ¿Perdón? ¿Son familiares? ¿Familiares, amigos conocidos? Es un grupo familiar que vivía en este departamento, pero esto vamos a ir a corroborar a través de las declaraciones y los descargos que ellos puedan presentar. ¿Usted tiene identificado el hombre? Sí, se tiene, me hace ser por el momento, por favor, dar el dato. Estamos todavía en investigaciones. Queremos saber si son todas las personas que estaban en el lugar o existe alguien que tal vez haya salido del departamento. No, no, aparentemente, a simple vista, no tienen hábito alcohólico y aparentemente no estaban conseguidos. ¿Los dependidos viven en este inmueble? Sí, las tres personas que hemos traído a la FELCC indican que viven acá en el lugar. ¿En el lugar viven con él? ¿Son familiares? Sí, es lo que ellos manifiestan y es lo que en este momento estoy yendo a verificar en la FELCC, por favor. Bueno, las palabras del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Tapia, quien ya ha brindado más detalles respecto de la situación. Este hombre sería de nacionalidad boliviana, lo han escuchado, aproximadamente 30, 35 años menciona. El hecho sucedió en el domicilio de este hombre, donde aparentemente estaba con familiares. Las personas que han sido arrestadas y aparentidas serían familiares del hombre en cuestión, el que fue asesinado a tiros en este domicilio.